Bienvenidos al segundo video de Dilo en Quechua Palmas Amigos, seguimos grabando acá desde la comodidad de nuestros hogares Como pueden ver en el título del video, hoy les tenemos un video pero increíble Cusa Hoy descubrirás que tú también hablas quechua Pam, pam, pam Ajá, es más, habla Hablaste este idioma quechua, sigues hablando y vas a hablar hasta el día en que te mueras Hoy te vas a enterar en este video, así es, vas a enterarte de que tú también Hablabas nuestro Miss, que era una simi, chay nacho y chamaracho y chay Ari, ñaña chay, Ari, ¿qué te parece si empezamos de una vez este video? Esto es Dilo en Quechua Mi suma hayu, antes de comenzar con este video Que estamos seguras que ustedes están muy entretenidos ahí, al pendiente de saber Que, oh, ¿cómo es posible que yo también hablaba este idioma quechua? Antes de todo ello, tenemos que darles unos datos muy importantes Que van a ser de suma importancia a prosperidad cuando ustedes vean este video Entonces, yo les quiero comentar que este idioma quechua, orunasimi, idioma del hombre Es uno de los aportes culturales más valiosos de nuestro maravilloso Perú El quechua es un idioma de los incas, que pues también es la lengua que ha sido más hablada en toda Sudamérica Por no decir que más de 8 millones de latinoamericanos Hablamos este maravilloso idioma quechua En el Perú, te comento Sheila Hablamos cerca de 4 millones de personas esta maravillosa lengua originaria En el último censo que se hizo en el año 2017 Se registró cerca de medio millón de peruanos En donde ellos mencionaban que su lengua originaria era el idioma quechua Lo cual es muy gratificante y lo cual es muy importante también De saber que más peruanos, que más personas Estamos orgullosos de nuestras raíces Orgullosos de nuestro misquirunasimi Así es, Nelida Es más, como tú bien lo dices Aquí en el Perú se habla incluso hasta en 22 regiones de nuestro país Es uno de los idiomas más hablados de nuestro hermoso Perú Claro está que en el Perú los idiomas oficiales son el castellano, el aymara Y claro que sí, nuestro misquirunasimi, el idioma quechua Así es, Macycuna Y lo genial de todo esto es que nosotras, como siempre lo decimos Hemos tenido la dicha de poder recorrer muchos lugares recónditos de nuestro país Al punto que nos hemos quedado sorprendidas De que, por ejemplo, ¿no? Esto es un adelantito Que en la selva, exactamente en Lamas Hablen el idioma quechua Cuando nosotros estuvimos ahí Claro que sí Fue como que un choque, ¿no? Como un choque cultural De que, wow, pero ¿qué está pasando? El quechua no solamente se hablaba en la sierra ¿Y por qué? ¿Cómo así aquí en la selva? ¿Qué está pasando? Cuando nosotras viajamos a este lugar Pues quedamos sumamente maravilladas Porque incluso las señalizaciones Fue increíble Absolutamente todo estaba en quechua Incluso los alumnos recibían o reciben una educación bilingüe Tanto en castellano y en quechua Lo cual es pues sumamente impresionante Es muy importante para nosotros porque es nuestra identidad Y justamente de eso se trata este video Hay por ahí algunas personas que dicen No, chicas, yo no sé hablarme en quechua Yo nunca, no sé Se me hace complicado poder hablarlo O no, mejor prefiero otro idioma Pero lo que no saben es que en algún momento de su vida Han dicho por lo menos alguna palabra en quechua Por supuesto, precisamente justo lo vamos a ir ya comentando En estos momentos Pero antes teníamos que darles esos datos muy importantes Para que ustedes lo puedan tener en cuenta Entonces, ahora sí Vamos a hablar de que tú también hablabas este idioma quechua Pero antes también vamos a... Siempre estoy con el antes Porque es necesario que sepan más sobre este idioma quechua No solo aprender a hablarlo Sino también tener estos datos muy importantes Para que lo puedan tener en cuenta Pero, ¿de qué tipo es este idioma quechua? Tú te habrás dado cuenta quizás, Sheila Cuando hemos hecho nuestros viajes ahí contra veleras Que suena distinto, ¿cierto? Sí Hay en algunas zonas del Perú En el cual el quechua suena más dulce Exacto Y en otras zonas del Perú Donde el quechua es como más fuerte Así es Un claro ejemplo que nos sirvió O bueno, me sirvió a mí para poder entender Es por ejemplo, si lo relacionamos con el inglés Porque hay inglés americano y también hay inglés británico Y cuando tú escuchas hablar a un inglés Puedes detectar, ¿no? ¿Qué tipo de inglés está hablando? Así es Similar es lo que pasa con nuestro ronacimi Ari, China, ñaña chay Tú recordarás cuando hemos viajado Pues por varios sitios de nuestro maravilloso Perú Y cuando escuchas hablar a un quechua hablante Sientes esa dulzura Sientes que te habla como una forma de confianza De forma eficaz Es sumamente expresivo ¿Te has dado cuenta quizás en algún momento? Sí, es más Los mismos quechua hablantes Te puedo decir hasta que se sienten más cómodos Hablando con una persona que también hable el idioma quechua Me ha pasado a mí, por ejemplo Que yo me he acercado a hablar a una persona en español Por ejemplo Y eran muy tímidos Muy retraídos Como que no me querían decir mucha información Referente a la pregunta que le hacía Entonces yo llamaba ahí a Nélida Le decía, Nélida, por favor Iba a Nélida y le saludaba en quechua Y la señora, los señores Se iban, pero le contaban toditito a Nélida Así es, es por ello que Shea ha aprendido bastante Ha aprendido bastante más este idioma quechua Nos ha pasado también que cuando estábamos en Apurímac En Jaquira Donde hicimos este video de la cárcel de piedra Que la señora se te acercó, ¿no? La señora se te acercó a decirte que Que le mandaras saludos en el video que iba ella a salir Y precisamente era como que tú la entendías un poco Y como que no la entendías Pero ahí tú sentías ese afecto, esa confianza Por parte de la señora al mencionarte esto ¿Por qué? Porque ya ella nos había visto a nosotras grabando Acercándonos a ella Hablando en quechua Entonces como que sintió ese aspecto de confianza hacia ti Y es por ello que ella se te acerca Y te habla, pues, ¿no? Pero para la próxima tú ya vas a... Ay, sí Después de esta cuarentena tú vas a salir Pero... Estoy ya... Ya vas a hablar con nuestros paisanos Y ahora yéndonos un poquito más a lo gramatical Vamos a explicarles de qué tipo es el idioma quechua Este idioma es aglutinante o también llamado sufijal ¿A qué me refiero cuando hablo de aglutinante o sufijal? Vas a crear palabras a partir de una raíz con muchos sufijos Voy a tomar este ejemplo de la casa En quechua es huasi, ¿verdad? Muy bien Y en la traducción sería casa o la casa Pero si yo le voy agregando Si yo le voy sumando estos sufijos Le agrego el sufijo y sería huasi Y ya sería mi casa Entonces, si yo digo huasi, cha Es casita Dense cuenta que ya le estamos agregando más sufijos Ahora, si yo digo huasi, cha y cuna Serían mis casitas Y vamos a seguirle agregando más sufijos Huasi, cha y cuna, ba Estaría diciendo para mis casitas ¿Se dan cuenta? Es por eso que el idioma quechua es aglutinante O también llamado sufijal Increíble, ¿eh? De verdad me quedé así Pero es cierto, amigos Basta con que tú, no sé, te confundas una letra Me ha pasado a mí también Basta que confundas una letra Y le cambias todo el sentido a la palabra o a la oración Así que hay que tener mucho cuidado también con ello Y justamente todo lo que está comentando Nelida Con los sufijos y todo ello Vamos a ir comentándolo poco a poco en los próximos videos Así que tienen que estar muy atentos Para que ustedes no se pierdan las clases que se vienen para el canal Claro que sí Entonces, a lo que ya ustedes habían estado viendo en el título Tú también hablas quechua Vamos a contarles que sí Incluso piensas en quechua Sé que esto te va a sorprender Pero sí cuando, por ejemplo, dices Aquí cito nomás ¿Les ha pasado? ¿Han dicho alguna vez? Yo sé que sí Yo sé que ustedes han mencionado esta palabra ¿A dónde vas? Te dice quizás la señora Dolores Tu mamita Y tú le dices Aquí cito nomás, mamá Aquí cito nomás Ese tipo Aquí cito nomás, mamá Exacto Este tipo de expresiones Que nosotros lo mencionamos en el idioma castellano Pero lo estamos haciendo pensando también en el idioma quechua ¿Se dan cuenta? Ya lo estás mencionando esta lengua maravillosa Ese es un dato adicional al que yo les quería también dar Entonces, hemos preparado 10 palabras En donde les vamos a explicar que efectivamente tú también hablas quechua Así que empecemos La primera palabra La primera es cancha ¿Has escuchado esta palabra cancha, Gila? Claro, por supuesto Es más, mientras yo estoy acá grabando el video Mi madre está en la cocina preparando su canchita Y también, por ejemplo Qué rico Miski Y también Claro que sí Ajá Es que, amigo, nos cruzamos Perdón Claro Cancha de la canchita de comida Y también, por ejemplo Cuando vas a jugar fútbol En la canchita Exacto Ajá Entonces, esta palabra cancha también proviene del idioma quechua Por ejemplo, yo te explico algo rápido nomás Cuando yo estaba en mi pueblo Tenía, pues, unos animalitos Tenías a los chanchitos A las gallinas A los gallos Y siempre mi mamá decía Encierren a los animales en el canchón O vayan al canchón El canchón, precisamente, es un recinto Es un lugar En donde se guardan a los animales O algunas otras cosas La segunda palabra es el poncho El poncho lo hemos utilizado, pues En un sinfín de veces, ¿no? Ponte el poncho Que está haciendo frío Claro Y esta palabra también proviene del idioma quechua Poncho ¿Poncho? Claro ¿Qué significa? El poncho Que, precisamente, está tejido, pues, con lana Ajá Exactamente, de alpaca, ¿no? Y ya con multicolores Como ya nosotras lo hemos podido apreciar en alguno de nuestros viajes Ajá También está guachita o guacha Oh, cuando estás justamente Claro Jugando tu partidito ahí de fútbol Dices Uy, te hicieron guachita Dicen ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué se refieren cuando dicen te hicieron guachita? Guachita Guachita Me suena como que Bueno, yo le hago referencia a eso De lo que tú dices, ¿no? Que es cuando te estás en guachita Cuando estás jugando fútbol La pelota pasa por el medio de las piernas Ajá ¿Tiene que ver por ahí? ¿Por el medio de las piernas? Por el medio de las piernas Ahí está ¿Y qué significa? Entonces, ahí también Ya estás hablando Precisamente La pelota pasa por dentro de las piernas, ¿cierto? Guacha Ahí está Guacha ¿Qué es guacha? Otros me dirán Ajá Guachas son piernas Por donde pasa la pelota Mira tú Y fijo Estos Todos los varones En algún momento Las mujeres también ¿Por qué no? Lo hemos dicho Cuidado que te va a hacer guachita Y sin querer Queriendo Como quien no quiere la cosa Estábamos diciendo Una palabra En quechua Ven, ahí está Ven lo que nosotros Nosotras le decimos Hay que hay que para todos La otra palabra es Pucho ¿Has escuchado Pucho? Pucho Cuando, bueno Nosotras no somos fumadoras Ni nada Eso es lo que te iba a decir, Nelly Es lo que te iba a decir Ah, muy bien Dilo, dilo Un puchito Te cedo Un puchito No, no Yo tampoco Es que sea experta En el asunto Pero, claro Pucho Le hago referencia Al tabaco Al cigarrillo Puchito Es más Tiene que ver ¿Está por ese lado? ¿Está relacionado? Claro Porque precisamente El pucho Se refiere a la colilla Ya A la sobra ¿Cierto? Ya Ajá Al pequeñito Que sobra del cigarro Y en quechua Cuando tú mencionas Pucho Es la sobra O sea, en castellano Querría decir la sobra Y precisamente Se refieren a ello Ahí también Ustedes habían estado Hablando en quechua ¿Se dan cuenta? Oh, está fríamente calculado Claro Cuando dicen yuca Por ejemplo Yuca Ah, claro Yuca, por ejemplo Nosotros lo expresamos Lo tenemos como una expresión Una expresión peruana Que, no sé, ¿no? Sale, por ejemplo De dar un examen Y el examen Estaba muy complicado Y le dices a tu compañero A su No, de verdad Que el examen Estaba yuca Por ejemplo Esto estaba como que Complicado Exacto Es como una expresión peruana Vamos por ese Así es Vamos por ese lado Pero también hay Por el lado de Te enyucaron Escuchaste Uy, esto está yuca Te enyucaron Ah Pues precisamente También es Te engañaron Te mintieron Yuca Enyucaron Tú lo has hablado Ajá Yucaste Te yucaron Esta otra palabra También es Guagua El guagua Sí, todos lo han Hablado Incluso en Argentina En Chile Siempre, siempre se menciona Cambia la guagua Cambia la guagua Y guagua Pues en quechua En castellano Quiere decir bebé Guagua Guaguita También Guaguita Con cariño Que es bebé Yo creo que es así Yo creo que es así Muchos lo saben O también Sabes a qué lado Yo hago referencia Yo hago referencia Yo a la tanta guagua Esos pancitos Exacto Esos pancitos De la sierra También le hago referencia A ellos Que son pancitos En forma Yo he visto Pancitos en forma De Como Como bebés ¿Está bien? Sí, ¿cierto? Sí, claro Y lo mencionas Sin darte cuenta ¿Cierto? Incluso Cuando estás en Lima Dices Mamá Me mandas Tanta guagua Dices ¿Cierto? Me traes guaguita Claro Así Increíble La otra palabra Es Tambo Sheila Ah, ya No estábamos Haciendo publicidad No es cherry Para tambo Por si acaso Aunque si tambo Nos quiere auspiciar Que invierte acá Para dilo en quechua Bienvenido sea Pero Es cierto En los últimos años ¿Quién no conoce tambo? Y lo hace referencia Justamente A este Minimarket Que está en diferentes Partes De nuestro país Y que sin querer Queriendo Hablamos quechua también Claro Y precisamente No es acaso Que estos Establecimientos Exacto Estas tiendas De tambo Están como que al paso Sí ¿Sí, verdad? Ajá Entonces Estos lugares Son almacenes Que están al paso Y a eso Es lo que precisamente Se refiere También Me imagino yo Que los dueños De tambo Lo han hecho pensando También en nuestro idioma Quechua Así que habría que darle Un poquito más De investigación Eso ya me queda Eso ya me queda Para un próximo video Nelida Acaso de los negocios Peruanos Que están utilizando El idioma Quechua En sus nombres Esto ya lo vamos a tocar Más a profundidad Y fijo Va a estar tambo En los próximos videos Claro que sí La otra palabra Es pirca ¿Has utilizado pirca alguna vez? Pirca Ajá Ah, no, no Ahí sí yo me agarraste No te vayas a su Dicen incluso No, no te vayas a caer De esa pirca De esa pirca Como de esa piedra Pirca es como Un levantamiento Como Ajá A ver cómo te explico Está construido De adobes O en este caso Se refieren a cuando Cuando subimos ¿Te acuerdas cuando viajamos A Huichjana? Estábamos ahí trepando Una casita Que ya estaba derrumbada Sí, sí, sí Esa es una pirca Por ejemplo Y ello también Proviene del quechua Perja Perja De la perja Que está construido De quincha De adobe Conichu ¿Ven? Ahí sí Yo sé que también Lo han mencionado Ahí sí Ahí sí me agarraste Nelly De esa palabra Sí No estaba en mi Diccionario Quechuístico En mi diccionario De quechua Así que Pero no te preocupes Porque ya lo tienes Ya alimentaste En mi diccionario Una palabra más Para mi conocimiento Escuchaste esta palabra Pupo ¿Cómo? O puputi Ya P-U Ajá P-O Pupo Pupo Yo sé que tu mamá En algún momento Te lo dijo Pupo Ese pupo Está cochino No sé Madre Que significa pupo No A ver No lo he escuchado Una señora que corrobore Pupo madre No tampoco Agarraste a mi madre Tampoco Nelly Por favor Ilústranos ¿Qué significa pupo? Bueno Pupo También viene De quechua Puputi Que en castellano Querría decir Querría decir Ombligo Sé que ustedes Los que nos están viendo En algún momento Lo han mencionado Y se los han dicho También Y la última palabra Es Yapa ¿Has escuchado esta palabra? Sheila ¿Alguna vez? Por supuesto Como lo dije En uno de nuestros videos Cuando en el canal De Travileras Yapa Yapita Es una de Es una de las palabras En quechua Que sí o sí Están en mi diccionario Del día a día Lo digo cuando Por ejemplo A mi mamá Que le quiero decir Cuando cocina algo rico Algo miski Y le digo Mamá por favor Dame Yapita O mamá Hay yapa En esas ocasiones Lo utilizo ¿No? Claro que sí Entonces esta palabra También siempre Está en nuestra vida Cotidiana Y sabemos que tú Lo has hablado Muchas veces Tú que nos estás viendo Así que Esta era la última palabra Y nos tenemos Que despedir Amigos Así es Esperemos que les haya gustado Este video Aquí en nuestro canal De Dilo en Quechua No olviden de suscribirse Comentar Darles me gusta Y compartir este video Para que más personas Se enteren sobre el canal Y también Si les ha gustado Este video Sabemos que aún Hay más palabras En Quechua Y si quieren Una segunda parte O si ustedes Tienen por ahí Otras palabras Que a nosotros Se nos escapó Háganoslo saber En los comentarios Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Lo hemos hecho Con muchísimo cariño Para todos ustedes Y ahora sí Nos tenemos Gracias por vernos Gracias por vernos Tupanachica Mamacikura Tupanachica Tupanachica Por favor Desde que el quechua Es dulce Desde que ya terminé Por favor Gracias mamá Por hacer la cancha En estos precisos momentos Te lo agradezco Hasta acá Hasta Nélida Lo siente en la llamada Es increíble Cocinando acá en mi casa Te mencionó Es más Pregúntale Pregúntale Después de grabar Este video Alguna vez Has dicho Mélida ¿Me escuchas? Sí Chepi Rato Se me paró la cámara No le doy De acuerdo Y ya Rato Rato Vemos Ya tú empiezas Tres Dos Mamá Apaga tu cancha No No